¡Los pies de la policía! ¡Los manos, arriba, los manos, arriba, los manos! ¡Los manos, arriba, los manos, arriba, los manos! ¡Sigue el trío! ¡Sí, sí! ¡Muy al lado! ¡Suéltate! ¡Suéltate el pie! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Los manos, arriba, los manos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!